Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un episodio más de Cómo hacer un audiolibro. Me acompaña Carmen Molina Tamacas, porque si no, luego ella me dice que le digo Carla. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuánto tiempo se puede invertir en la producción de un libro. Y vamos a explorar, primero que nada, la definición de tiempo. Porque lo que puede ser, por ejemplo, para mí, como el autor del libro, eso puede conllevarme a cierta cantidad de tiempo en cuanto a escritura, en cuanto a investigación, en cuanto a preparación, revisión, bla, bla, son otros 15 pesos. En cuanto a lo que me corresponde a mí, por ejemplo, en la edición, netamente hablando de el audio, eso es otra cosa. Y los tiempos se mueven de manera diferente. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, de lo que estoy hablando, para mí siempre ha sido así una regla, de que por cada minuto de grabación, al menos en audio, eso requiere 10 minutos de trabajo para poder limpiar lo que se ha grabado. Entonces, ahí es donde vamos sumando diferentes términos de tiempo, ¿no? Vamos a explorar todo esto y vamos a ver desde el punto de vista de Carmen, desde el punto de vista grupal, cómo hemos ido tratando cada una de las diferentes etapas de esta producción. Carmen, hola, ¿cómo estás? Hola, Diego, gracias. Y no creo que nos va a ajustar uno o dos episodios para hablar de esto, porque la verdad es interesante si lo ves en retrospectiva, ¿no? O sea, como cualquier proyecto o para la comunidad que nos esté escuchando, las ideas que pueden tener. Y yo lo mencioné en el podcast anterior, en mi opinión, cuando se habla del talento, ay, que yo quiero escribir, que yo tengo ganas de escribir, pero que no tengo talento. Créanme, es más que el talento, es una cuestión de disciplina. O sea, porque publicar un libro, o sea, creo que cualquiera puede escribir un libro. Y publicar incluso también, pero hacerlo bien, hay que saber cómo hacerlo, y si uno no sabe, hay que contar con las manos expertas. Así que, platiquemos. Excelente. Bueno, Luna, una de las primeras cosas que quiero preguntarte es, ¿a vos cuánto te tomó escribir Salvi Yorkers? Porque partamos de esto, no es ficción, es un libro basado en puro reporteo periodístico. Bueno, prácticamente me ha acompañado el proyecto sin saberlo, desde que yo emigré. Yo emigré de El Salvador en 2011, y venía con un contrato como corresponsal del diario de hoy, El Salvador.com a Nueva York. Entonces, la idea era precisamente abrir ese campo, aunque ya había en ese entonces una o dos personas colaborando para el diario, desde Nueva York, pues la idea era ampliar un poco esa colaboración para el diario. Claro, el gran desafío es que uno cuando emigra, resulta que uno es uno más, no es nadie, no tenés contactos, no tenés red de contactos, red de apoyo, red de nada, ¿no? Entonces, esa parte que muchos la hemos vivido es un poco dura. Y yo recuerdo que aquí fue clave una colega que se llama Michelle García, que estaba mudándose de Nueva York para el sur, y a ella la conocí precisamente porque ella llegó a un proyecto con El Faro. Y yo recuerdo que ella fue la que me conectó con la entonces directora ejecutiva del diario Nueva York, que es el periódico en español más antiguo de Nueva York, y así fue como logré comenzar a ubicarme como freelance más allá del contexto salvadoreño, porque yo estaba escribiendo notas para el diario de hoy, el salvador.com, pero la colaboración con el diario Nueva York me abrió ese espectro, o sea, de salir del tema salvadoreño hacia una dimensión más latino, la más latina en general en Estados Unidos. Entonces, eso tomó tiempo. Y fue prácticamente desde ese, desde el inicio, porque yo me daba, y fue bien, es bien chistoso, o sea, y es bien particular cómo es que surgió en mí la necesidad de escribir un libro, y es porque cuando yo mandaba las notas, el diario de hoy, a veces se publicaban solo en la web o solo en el papel o en los dos medios, pero si se publicaban solo en el sitio web, de repente por ABC razón, desaparecen los links, eso es lo que ahora es como más normal, ¿no? Bueno, al faro le pasó, el faro perdió una vez un servidor y se perdieron, se perdió un montón de notas por años, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tiene que haber una forma, y claro, yo me quedaba con los archivos originales, pero eso no es lo mismo que tener la prueba de la publicación, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ¿cómo hago yo para tener mi propio archivo? Entonces por ahí empezó, o sea, cómo conservar mis propias notas, mi propio archivo, no por un ejercicio de hedonismo, ¿no? Sino más bien de memoria histórica, por el tipo de historias que yo estaba publicando, o sea, historias fascinantes, de gente y de relevancia que estaba, de la gente que hace cosas relevantes, ¿verdad? Entonces así empezó, y entonces empecé a sistematizar un poco más mi material y esto y lo otro, y tengo, o sea, yo soy acumuladora de datos, ¿verdad? O sea, de mi email, casi todo está ahí, mi email lo he tenido que purgar no sé cuántas veces durante todo este tiempo, porque hay fotos, hay notas, hay entrevistas, hay archivos, todo eso. Entonces, sí, fue quizás unos dos años después cuando surgió ya la idea que se la plantee, si mal no recuerdo, a Amparo Marroquín, la catedrática de la UCA, y ella me acompañó en ese proceso con consejos, y luego recuerdo que te busqué a vos, Diego, hablé también con Diego, con perdón, con Ernesto Mejía, de la prensa gráfica, y con otros colegas periodistas que me acompañaron, quizás sin saberlo, a dónde iba a parar como esta inquietud, porque yo lo quería hacer por un lado, porque yo tengo una formación profesional híbrida, soy periodista de carrera, pero también tengo estudios, una licenciatura en antropología, pero lo mío no podía ser un estudio antropológico, y ¿por qué? Porque no tengo los fondos para hacer una inmersión de tiempo, y el análisis, y la asesoría, y los recursos, entonces, bueno, dije yo, tal vez puedo hacer una mezcla, ¿verdad? Un producto híbrido, y eso empezó prácticamente hace, si yo vine en el 2010, podría ser en el 2012, o sea, prácticamente 10 años, pasé mucho tiempo estancada, al tiempo de que producía notas, pero también era una mamá a tiempo completo, o he sido una mamá a tiempo completo, con la crianza, es súper difícil, y pasé mucho tiempo estancada en la primera parte, ¿por qué? Porque es un ensayo periodístico, que cuenta el contexto histórico, político y diplomático, de la migración, no solo salvadoreña, sino que centroamericana y latinoamericana, en Nueva York, pero también en Estados Unidos, justo en el momento crítico de la administración Trump, entonces, hasta que me senté, y bueno, y les voy a contar, realmente a mí lo que me quitó, todas esas telarañas de la mente, fue que me asignaron del diario Nueva York, una entrevista, me dijeron, ¿podés por favor hacer una entrevista con el escritor salvadoreño Freddy Reyes, que ha publicado seis libros? A mí no me sonaba para nada, y yo qué curioso, porque conozco a un montón de salvadoreños que escriben libros, poesía, que publican, pero él nunca se me había cruzado, para no hacer larga la historia, lo conocí, él llegó a mi apartamento en Brooklyn, y resulta ser que él es un, bueno, un inmigrante de San Miguel, bueno, ahorita no sé si es de San Miguel, pero sí del oriente, que vino pequeño, en unas circunstancias súper, súper difíciles, le tocó vivir la experiencia de sobrevivencia súper extrema, y ahora es empresario de landscaping, de arreglar jardines, y cortar grama, y árboles, y todo eso, y muy exitoso, por cierto, entonces, pero su pasión siempre era escribir libros, y hacer películas, y ha podido hacer el capital para hacer sus sueños realidad, y él mismo lo dice, bueno, yo aquí vine casi sin saber leer y escribir, y él ha publicado seis libros, entonces yo estaba como, o sea, quizás porque soy perfeccionista, y o sea, y con esa idea de que no lo puedo hacer, y esas autolimitaciones, pero dije, no, bueno, estos son cuentos, si una persona como él, que no es escritor de profesión, y que se dedica a otra cosa, ha podido publicar, bueno, llegó el momento de sentarme y hacerlo, y eso no pasó hasta 2017, 2018, quizás, voy a buscar la fecha, y entonces, pero estamos hablando de un proceso de 10 años, más, porque se publicó antecito de la pandemia, en 2020, si le sumamos que justo en ese tiempo, yo estaba contratando la traducción, que esa es otra historia, la traducción al inglés, por la que se ganó en la medalla de oro, por cierto, en los Latino Book Awards, el libro en inglés, y luego el proceso del audiolibro, estamos hablando de 12 años ya, o sea, de prácticamente el tiempo que yo tengo viviendo acá, entonces, es un viaje, como digo, o sea, fascinante, y que no se termina, porque cualquiera diría, bueno, publiqué un libro, y hasta ahí llegó, ah, lo tengo que promover, lo tengo que, quiero hacer dinero con esto, pero en mi caso, o sea, una vez publicado, fue necesaria, la segunda edición, por razones que podemos hablar después, la traducción al inglés, y ahora el audiolibro, me voy a callar. No, 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 por favor, porque ahora quiero que nos contes entonces, cómo ha sido, una vez que ya tenías el producto final, cómo ha sido la búsqueda de el equipo, que querías tener para poder hacer realidad el audiolibro, contanos con lujo de detalles, por donde has explorado, antes de llegar conmigo y con Tatiana. Bueno, eso fue bien interesante, porque, bueno, al tiempo que estuve buscando la traducción al inglés, que eso prácticamente duró dos años también, y fue un proceso algo tortuoso, además, por la pandemia, y porque, por un proceso complicado de separación y divorcio, mío, a la par, estaba el proyecto del audiolibro, entonces, la primera prueba fue con un editor en Sudamérica, y con una locutora en el Caribe, entonces, inicialmente, bueno, yo no dudo de su capacidad como editor, y como él trabajó el vaciado del texto, o sea, que no es lo mismo el libro como tal publicado, sino que el vaciado del texto en Word, que son 55 mil palabras, y él tenía, él tiene o tenía unas ideas particulares de cómo hacer audiolibros, que no se alineaban a lo que ya, a la expectativa que yo tenía, yo venía de leer Unforgetting, que es un libro de un periodista salvadoreño, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, casi toda su vida en Estados Unidos, que se llama Roberto Lobato, y es una narración espectacular, él cuenta la historia del Salvador, a través de la historia de su familia, y la historia de su familia, a través de la historia del Salvador, se los recomiendo, es fascinante, y yo lo respeto mucho, y la narración es, en inglés, espectacular, entonces, yo decía, bueno, no se alineaba entonces lo que el editor suramericano me estaba planteando, en particularmente una cosa, era colocarle una pista musical de fondo, entonces, no, absolutamente no, 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 no se puede estar hablando de los crímenes de la Mara Salvatrucha, con un fondo de jazz en el fondo, o hablar de las barrabasadas de la administración Trump, ¿verdad? Entonces, eso fue por, por, digamos, el primer tropiezo, y el segundo fue una cuestión técnica logística, que no, no, o sea, se, se atascó ahí, y no, no, no fluyó la forma en cómo él se estaba comunicando con la locutora, y posiblemente los recursos que ella tenía, los recursos técnicos, y también lingüísticos, porque una cosa que notamos de entrada fueron las pronunciaciones de ella al inglés, no, no funcionaba, entonces, este, al final, este, quedamos, un acuerdo de caballeros y caballeras, y, y dimos por finalizada ese, ese intento, se lo agradezco también, porque entonces aprendí, o sea, empecé a ver, ah, ok, son estos y estos aspectos los que yo tengo que ver, el segundo intento fue con, empecé a preguntar en El Salvador, bueno, eh, que me puede recomendar locutores, locutoras, y recibí algunas muestras, este, de personas que me, que me, que me recomendaron, y finalmente logré dar con una que su voz es espectacular, ella es una locutora profesional, cien por ciento, pero, eh, pero hicimos, estábamos haciendo el proceso técnico al revés, bueno, no al revés, sino que nos estábamos saltando la parte del productor, entonces, ella estaba locutando, haciendo, leyendo las páginas, y me las mandaba a mí, entonces, en términos de locución, yo podía, digamos, como hacer correcciones, observaciones, de pronunciaciones, o de algo, cosas específicas, pero no de la parte técnica, eso, en teoría, iba a ser función del editor, que lo iba a hacer una vez ella terminara, no funcionó, y lamentablemente, bueno, no sé ahí qué pasó, pasaron, yo le mandé un, un documento con correcciones, que yo esperaba que las hiciera, no las hizo, y bueno, se, se terminó ahí la relación, quedó un poco, digamos, inconclusa, entonces, perdón, para mí fue como un poco, frustrante, no, porque, porque era la, una voz, privilegiada, y, pero no se pudo, no se pudo, entonces, empecé a explorar, en Estados Unidos, pero obviamente, en Estados Unidos, las cosas, los productos, de esta naturaleza, se cotizan, de otra forma, y hay sitios web, y hay plataformas, donde uno puede buscar, yo busqué en LinkedIn, para comenzar, y luego, no me recuerdo, la otra plataforma, de locuciones, que hay, donde para empezar, no hay talento salvadoreño, este, habían, y como, ya con la idea de que, ok, tiene que ser una mujer, la que lo tiene grabar, ese, se hace más, más estrecha, la, la búsqueda, ¿no? Entonces, finalmente, logré contactar, con uno de los, locutores profesionales, ya este punto, de desesperación, para mí, ya casi que no importaba, si era hombre, o era mujer, yo lo que, I need to get this done, yo necesito, hacer este audiolibro, entonces, finalmente, contacté con, con un locutor profesional, que se mueve, en este espectro, y bueno, con un documento, muy amable, muy, muy, eh, profesional, o sea, para un documento, de 55,000 palabras, son aproximadamente, de ocho, eh, perdón, de siete, ocho horas, de lectura, o sea, de locución, entonces, y él me hacía, la relación, que se leen, aproximadamente, de ocho, a nueve mil palabras, por hora, entonces, eso, a casi, 300 dólares, la hora, que él cobra, eh, porque así es como se cotizan, entonces, hagan la cuenta, algo que yo no podía, ni puedo todavía, eh, porque estamos hablando, de que este es un producto, independiente, ¿verdad? O sea, de una editorial independiente, no, y yo poseo los derechos, de mi libro, no los tiene una editorial, entonces, no tengo una editorial, que me, eh, apoye, o me patrocine esto, ¿no? Que es lo ideal, entonces, cuando yo me enteré, que Tatiana, eh, que fue mi alumna, en, en la escuela de jóvenes talentos, de la Universidad Matías Delgado, vive ahora, en Estados Unidos, hablando, una cosa por otra, yo así como tímidamente, le pregunté, vos locutas, porque ahora los jóvenes, bueno, ella es de otra generación, ella es mucho más joven que yo, y ahora esto enseñan en la universidad, ¿verdad? Y cuando me dijo que sí, y después se alinearon las estrellas con vos, eso ha sido como, cuando me mandaste las primeras páginas, que son el prólogo, perdón, la dedicatoria, es la primera que vos me mandaste, la dedicatoria, eh, la presentación, el prólogo, yo me puse a llorar, porque es, o sea, es lograr algo que ha sido imposible lograr, en más o menos, eh, bueno, desde que yo lo visualicé, cuando tuve esa conversación, con esta salviyorker, que me dijo, pero sería bueno tener un audiolibro, porque mi mamá no sabe leer, tres años, de, de suplicio, ¿no? Y de frustraciones, y de, y de tener eso inconcluso, así que, es, es, es un viaje súper, súper intenso, y gratificante, llegar a este punto. Llegar a este punto, sí. Bueno, a propósito de llegar a este punto, vamos a detenernos acá, en esta conversación, esperen el siguiente episodio, para poder continuar con esta aventura, y saber qué más nos depara, después de que ya, por fin, Carmen, Tatiana, y yo, formamos la triada, y empezamos a trabajar, porque esto, es, otro baile, sobre el cual, hay que discutir. Vamos a llegar hasta acá, de nuevo, gracias por habernos acompañado, nada más, siguiendo la tradición, que inauguramos en el episodio anterior, para poder contactarnos, para poder, hacer cualquier tipo de consulta, si desean, que les demos un acompañamiento, y les ahorremos tiempo, y dinero, haciendo, esto, que ya estamos haciendo, pero con ustedes, pues, a qué correo, a qué redes sociales, te pueden buscar, Carmen, para localizarte, y poder entrar, en conversaciones de negocio, o, de amistad. Bueno, en LinkedIn, estoy como Carmen Molina Tamacas, y también, Salvi Yorkers, tiene sus propias redes sociales, en Facebook, Instagram, y también, en Twitter, creo que también, en TikTok, no, no posteo mucho, ahí, porque no se me da eso, pero, arroba Salvi Yorkers, y ahí, nos pueden encontrar, y también, hay un link tree, donde pueden encontrar, videos, esa ha sido, otra experiencia, también, este, y por ahí, nos pueden encontrar, y con gusto. Bueno, a mí, ya nada más, me falta, decirles, uy, perdón, gracias por acompañarnos, vamos a seguir, en este viaje, nos vamos, a seguir viendo, si quieren saber más, acerca de lo que yo hago, escueladelpodcast.com, o, bitextuales.com, y ahí estamos, gracias, bye. Chau.